A mí me robaron los pelas, 30 años de servicios que trabajé en el Ingenio San Antonio, me robaron esos 30 años que es, cuando uno lo saca de allí, le tienen que dar un dinero, me lo robaron esos 30 años, no me dieron ni un cinto por la mitad, solamente me dieron lo que tenía de aguinaldo, o sea, por todo, 2.500 pelas, me mandaron a la calle, ¿verdad? Y sinvergüenzamente, ¿verdad? Y no, me dijo el ingeniero de apellido Barba, aquí no tenés nada, está corrido, pero no tenés nada. No hubo indemnización, nada. Me sacaron y el seguro ha sido cargo de mí, ¿verdad? ¿Siguen utilizando estos químicos? Siguen utilizando los químicos sin control en el Ingenio Antonio, porque había un ingeniero de apellido Palma, un viejano, que él decía, si le vas a echar dos bidones al tanque, échale cuatro, para que queme bien el monte, pero lo quemaba la vida también. Y es allí donde hay 200, 300 hombres con cristinina, año con año, mujeres y niños están con cristinina en un lugar de Chichigalpa que se llama Candelaria. Si ustedes fueran allí y se dieran cuenta en el dispensario, visitaran el dispensario a las 8 de la mañana, van a ver una fila de 80 hombres haciéndose examen y otros consultantes, y mujeres, 10, 15 mujeres. ¿Y el tratamiento para esto? Y el tratamiento es lo más último, porque le dan una pastilla que vale como 5 reales, que no sirve, que los mata totalmente. Y no le dan ni una pastillita que se llama Conchinchina, que vale 7 pesos, no existe eso para nosotros, tenemos que comprarla de nuestro bolsillo para poder la beber. ¿Y no hay una supervisión del Marena y de estas autoridades? Nada de eso. El abogado está preso por una denuncia ambiental, porque el PELA les compró, los jueces compró, al fiscal, y no todos hicieron el hábitagón. Y el fiscal no los quiso ni recibir una vez, porque quien metió esa denuncia fueron los enfermos. Pero como él era el agradecimiento, le cayó el calaguay.